Buenas noches, a ver esas palmas arriba, vamos A ver, a ver, a ver que esto es una fiesta A ver los chicos de la escuela, los chicos del colegio A ver, a ver las palmas arriba Gracias, gracias por el apoyo Con todos ustedes La cabana, sí, en vivo para ustedes O sea, muchísimas gracias Ahora pedimos Las palmas arriba y cantamos todos, sí A ver cómo empieza A ver esas palmas, sí Ahí va, ahí va Y se viene La cabana, papá A ver Yo te prefiero Fuera de foto Inventores a leer Yo te prefiero Yo te voy al cine Te siento que hable Yo te voy al cine Yo te voy al cine Yo te voy a ir Yo te voy al cine